Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy voy a comentar un poco el capítulo 1045 del manga, ya que ha tenido detalles muy interesantes. Daré mi opinión y teorizaré sobre algunas cosillas. Hay muchas personas que no les está gustando el rumbo que ha tomado One Piece con estos capítulos. Opinan que le está quitando seriedad y epicidad a la obra. Sin embargo, para mí estos capítulos están siendo todo lo contrario. Es One Piece en estado puro. Luffy siempre ha hecho bromas en sus peleas, en algunas más y en otras menos. Y quizás lo que choca es que la pelea contra Katakuri fue demasiado seria y por supuesto es de mis preferidas. Pero me encanta que Oda meta variedad y no sean todas iguales, que nos dé tanto momentos cómicos como momentos épicos. Yo personalmente echaba de menos lo que hemos visto ahora. Luffy está volviendo a ser Luffy. Y no, no hace el ridículo. Es que así es su estilo de combate, aunque no lo parezca. Está peleando en serio. Por ejemplo, esto ocurrió en su combate contra Arlong, donde decidió ponerse la mandíbula del Jojin para atacarle. El propio Arlong le dijo que dejara de hacer el tonto y peleara en serio, y el protagonista afirmó que lo estaba haciendo. Así es su estilo, echarle imaginación a las cosas. Hemos tenido muchas escenas graciosas en combate. Algunas de las más recordadas son, por ejemplo, contra Crocodile cuando luchó con toda esa agua dentro de su cuerpo o cuando intentó comérselo. O por ejemplo, cuando se puso a hacer el tonto contra Enel para que no leyera sus movimientos. Luffy es la persona que mejor podría aprovechar la kumanomi que posee. Siempre se le va a ocurrir una genialidad con la que vencer a sus oponentes y a la vez hacernos reír. Y por eso, en estos capítulos nos ha querido transmitir eso con su despertar. Tened en cuenta que siempre que Luffy consigue un nuevo power-up, Oda muestra todo muy exagerado. Como en esta ocasión la temática es la diversión, es justificable que hayamos tenido varias escenas así. Pero no me preocupa en lo absoluto porque sé que esto es algo puntual, que argumentalmente tiene sentido y era necesario para entender lo que Oda nos quiere transmitir con One Piece y todo lo que aún nos esconde sobre Joy Boy. La pelea no ha dejado de ser épica, la mayoría siguen el mismo patrón. Luffy adquiere su power-up definitivo para esa batalla. Acto seguido tenemos uno o dos capítulos súper exagerados en donde Luffy ridiculiza a su oponente, mostrándonos todo lo que ese power-up es capaz de ofrecer. Después, su oponente se da cuenta de que o espabila ya o es derrotado y empieza por fin a dar lo máximo de sí, haciendo que se equilibre la balanza y volvamos a tener tensión, un combate igualado. Esto es lo que va a ocurrir ahora. Luffy en estos capítulos ha estado experimentando con su fruta, pero ya veréis cómo vamos a tener momentos súper épicos, y sobre todo porque la última parte de este patrón de batallas es cuando, viendo que la cosa está muy igualada, Luffy necesita esforzarse y hacer un último movimiento para poder ganar, y eso siempre ha sido muy épico. No importa que mientras ocurre esto, veamos que Luffy mantiene la típica sonrisita suya que muestra que está motivado a la vez que divirtiéndose. Y digo que no importa porque esto no es nada nuevo. Por ejemplo, también ocurría en su pelea contra Katakuri, para el que no se fijase. Ambos estaban disfrutando de la etapa final del combate y seguía siendo épica, y la de Luffy contra Kaido también acabará así. En definitiva, que yo no me preocuparía, confío en que Oda sabe lo que hace. Nos está dando dos o tres capítulos divertidos mostrándonos cómo es Luffy, pero la batalla va a volverse muy épica, que nos quepa duda. También es curioso porque, aunque parezca que Luffy está muy chetado y ha ridiculizado a Kaido, el que de verdad se ha llevado más palos es el pobre Luffy. Aún así, sí es cierto que me preocupa un poco el potencial de Luffy ahora. Aunque Oda ha intentado rebajarlo haciendo que también reciba una paliza, sigue pareciendo que está muy chetado. Pero no olvidemos que prácticamente estamos al final de la historia, y que está luchando contra quien es considerado como la criatura más fuerte del mundo. Y sí, considero que ahora mismo Luffy tiene el nivel de un Yonko. Prefiero que Oda haya hecho esta jugada para poder estar al nivel de Kaido, o sea, reverar que su fruta es más poderosa de lo que creíamos. Si no hubiera sido así, estoy seguro de que muchos se habrían quejado de que Luffy hubiera derrotado a Kaido, incluido yo, ya que no tenía sentido. No era lógico que Luffy pudiera alcanzar el nivel de Kaido si recién había aprendido a utilizar el Haki del Conquistador avanzado. Por el contrario, Kaido es alguien muy experimentado que ya lleva dominándolo durante mucho tiempo. Si Luffy hubiera derrotado a Kaido simplemente con Haki del Conquistador y, como mucho, con un despertar que simplemente le sirviera de apoyo, o sea, convertir el suelo en goma, habría sido un poco forzado. Nos hubiéramos sentido como en la pelea de Katakuri, donde no voy a negar que Oda le hizo crecer demasiado durante la propia batalla, dando la sensación de como si hubieran efeado un poco a Katakuri. Algunos hubieran dicho lo típico del poder del Gion o el poder del Prota, aunque ahora tiene sentido que Luffy tuviera más resistencia que Katakuri. Pero si contra Kaido nos revela que tiene una fruta más poderosa de lo que creíamos, al menos ya hay una justificación para que esté a su nivel. Aún así, no estoy diciendo que su fruta sea la más poderosa de todas. Hay frutas muchísimo más rotas, como la OP-OP, la Hobby Hobby o la Noronoro. Frutas que si eres igual de inteligente que Luffy para las batallas y Oda no las nerfeara, derrotarían a Kaido fácilmente si les das un buen Haki también. A mí no me disgusta que Luffy tenga la zona mitológica de Nika, porque la esencia es la misma, un tío de goma. Solo que ahora está justificado que tenga más resistencia para aguantar los golpes de Kaido y que ahora tenga un luz de fuerza que no sea simplemente el poder del guión o el poder de la amistad. No considero que esto le quite mérito a Luffy, estoy seguro de que cualquier otra persona no sabría aprovechar la fruta como él. Pero volviendo a lo que decía antes, no voy a negar que actualmente Luffy es demasiado poderoso, ya que como dice Kaido, con su quinta marcha es capaz de imbuirse en Haki del Conquistador y de Almadura a la vez que utiliza su despertar para modificar el entorno. Es decir, en ese estado, Luffy tiene un dominio brutal del Haki, y si también tenemos en cuenta la libertad que le da su despertar sumado a su gran imaginación, a muchos nos da la sensación de que Luffy ahora mismo es invencible. Sin embargo, yo no me preocuparía tanto. Por un lado, ya nos ha mostrado Oda que la quinta marcha consume mucha energía, y Luffy no va a poder transformarse todas las veces que quiera, como mucho poder hacerlo una vez más llegando a su verdadero límite. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que a Luffy solo le queda, que sepamos, dos rivales serios, Kurohige e In. Por muy poderoso que nos parezca Luffy tras haber derrotado a Kaido, aún no somos conscientes del potencial que tienen estos dos enemigos. Luffy no va a poder derrotarlos fácilmente. En el caso de Kurohige, ya sabemos que aparte de una muy ofensiva fruta como la Gura Gura, tiene la más porculera de todas, una que si te toca, inmediatamente pierdes todos tus poderes. Por mucho que Luffy sea muy poderoso con su quinta marcha, si Kurohige lo atrae, no podrá hacer nada. La Yami Yami sigue siendo la más poderosa de todas, y eso que Oda aún no nos ha mostrado ni la punta del iceberg de todo lo que es capaz de hacer dicha fruta. Y a todo esto hay que sumarle que Kurohige va a tener una tercera fruta. Por supuesto, Oda nos tiene que sorprender con algo nuevo muy poderoso que nos haga pensar al principio del combate cómo va a hacer Luffy para poder derrotarlo. En definitiva, que si vemos que Luffy se está volviendo muy poderoso, tranquilizaos porque Kurohige se estará volviendo aún más. Y luego contra AIM, si finalmente acaba siendo el villano final, no sabemos aún nada sobre él, si tendrá una Kuma no Mi o si tendrá otro extraño poder que aún ni conocemos. Oda aquí tiene total libertad para hacernos pensar que Luffy no está a su nivel cuando la pelea entre estos dos comience. Puede darle el poder más roto de One Piece. No creo que ocurra, pero una idea muy loca y graciosa sería que, de acuerdo con lo que comenté en mi anterior vídeo, si el gobierno mundial estaba intentando replicar la Zoan de Nika y por un casual lo hubiese conseguido, podríamos tener un combate final entre dos usuarios iguales en donde el vencedor sería el que tuviera una mayor imaginación. Pero esto es una ida de olla muy grande, solo era una curiosidad. Con respecto a la batalla de Luffy contra Kaido, también estoy escuchando algunas ideas muy curiosas. Una me gustó mucho, la cual consiste en que, como ahora Luffy puede hacerse gigante, quizás en algún momento utilice la espada gigante que hay en Onigashima para intentar cortar a Kaido en uno de sus intentos por sorprenderle. Obviamente no lo derrotará así, pero estaría muy gracioso. Y por último, me gustaría comentar lo que en un principio sí era lo único que no me había gustado del capítulo, y es que parece que Luffy en su último golpe atraviesa la cara de Kaido, pero esto no tenía sentido, ya que lo hubiera matado. Sin embargo, luego la gente se dio cuenta y empezó a comentar que quizás no ha ocurrido literalmente así. Si nos fijamos bien, es posible que le haya pegado con el antebrazo desde un lado, no ha atravesado nada. O quizás sí le ha dado de lleno, pero no lo ha atravesado, sino que lo que vemos saliendo por detrás sigue siendo parte de la cabeza de Kaido estirada recubriendo el puño. Aunque esto me gusta menos, ya que en teoría Luffy no puede convertir en goma a las personas. Kaido dijo que él no era de goma cuando Luffy se estaba hinchando dentro suya, por lo tanto esto hubiera sido un golpe demasiado exagerado. Esperemos que Oda nos explique qué ha ocurrido con ese golpe, ya que lo de atravesarlo no me ha gustado. Prefiero que le haya dado de lado con el antebrazo. Y nada más, hasta aquí llega el vídeo. Esta vez ha sido algo más sencillito, pero quería daros mi opinión sobre el capítulo, y sé que a muchos os gusta, pero tranqui porque estoy preparando bastantes teorías interesantes. Así que suscribíos al canal si aún no lo estáis para que no os perdáis ninguna. Un saludo y nos vemos pronto.